Y puedes hacer eso ya en plena, en versión break. Cuando te aburres el AM40, en una task que sería mucho más divertido. Y luego, por ejemplo, los puestos abajo, es que la... Ahí no se alcanza. Si no tiene el impulso... Coge un poco de energía, claro. Eso es lo mejor encima de este disco. Pero bueno, eso mejorará con el... Sí, claro. Pero vamos, acaba súper bien. Sí, sí, es una pasada. Es verdad. El sonido es que tenía que dar muy elegante. Es verdad. Chan, 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 chan. Mejor la alba alquiria.